Este es el mensaje que la doctora Alba García tiene para las futuras investigadoras. Motivarlas a que se inicien en ello, que es verdad que no es un camino fácil, pero la verdad que es muy enriquecedor, muy motivante, que al final la recompensa merece la pena. Y yo las animo a todas ellas a que si de verdad les gusta la investigación, o sea, den el paso, porque son más que capaces si se puede y podemos seguir avanzando, que cada vez también haya más mujeres y lleguemos cada vez más alto. Soy Alba García Fernández, yo estudié aquí en la Universitat Politècnica de València e hice la licenciatura en Biotecnología. Luego seguí aquí también, en la Universitat Politècnica de València, haciendo el doctorado también en Biotecnología, siguiendo un poco la misma línea. Y yo me he dedicado a investigar en un grupo de aquí de la UPV, que nos dedicamos a hacer nanopartículas. En concreto, yo lo que me dedico es hacer nanomedicina. Alba, ¿qué es para ti la investigación? La investigación en la ciencia a nivel personal, pues a mí, o sea, yo me motive en dedicarme a investigar porque me parece fundamental aportar conocimiento. O sea, la ciencia supone el conocimiento, el avanzar, intentar dar respuestas a las necesidades que va teniendo la sociedad para el futuro. Y ha quedado más que demostrado de la pandemia en la que salimos, donde se ha visto el papel importante que tiene la ciencia. Y mi motivación fue, sobre todo, la de intentar también aportar algo, aportar soluciones y poder mejorar la vida de las personas. Es duro muchas veces porque el camino no es fácil, hay muchos obstáculos en cuanto a eso, pues a la precarización. Es verdad que también la ciencia es una cosa que puede llegar a ser muy frustrante. Cuando tú estás intentando investigar, no salen las cosas, puedes tener frustración. Pero es verdad que cuando empiezan a salir las cosas, descubres nuevas cosas, tienes resultados que aportan en alguna investigación así, que tú dices, esta me gusta, esto es bonito lo que estamos aquí haciendo. O sea, eso te motiva muchísimo y te impulsa a seguir avanzando. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Día Internacional de la Mujer